Guambura, Guambura, Guambura-ru-ra-ru-wa La luna tiene envidia de tu cara Y las estrellas la tienen de tus ojos El sol quiere imitar tus labios rojos El viento envidia el ritmo de tu andar Envidia hasta la aurora que se asoma El fuego palidece ante ti Te envidian hoy las flores por tu aroma Y yo no envidio a nadie Porque eres para mí Y yo no envidio a nadie Porque te tengo a ti La luna tiene envidia de tu cara Y las estrellas la tienen de tus ojos El sol quiere imitar tus labios rojos El viento envidia el ritmo de tu andar Envidia hasta la aurora que se asoma El fuego palidece ante ti Te envidia el ritmo de tu amor Y yo no envidio a nadie Porque te envidia el ritmo de tu amor Porque eres para mí Y yo no envidio a nadie Porque te envidia el ritmo de tu amor Porque te tengo a ti Y yo no envidio a nadie El fuego palidece ante ti Y yo no envidia el ritmo de tu amor Y yo no envidia el ritmo de tu amor